El agua es del pueblo y no de los corruptos, escucha pues el niño, el agua es del pueblo y no de los corruptos. El sindicato de CEDALIP insiste en que dicha empresa de saneamiento será concesionada a la empresa Graña y Montero. Por eso en hora de la noche realizaron un plantón en la Plaza de Armas. ¿Usted es como referencia de que se va a privatizar CEDALIP? Como referencia es que ha enviado el Ministerio de Vivienda, ha enviado a su representante. ¿Para qué? Para que haga evaluación a la empresa. Los sindicalistas llegaron con la intención de reunirse con el gerente general del municipio trujillano, Ismael Iglesias, pero los dejaron plantados. Ahora denuncian una colusión entre el alcalde Elidio Espinosa y el director de CEDALIP, Mario Reina. ¿Por qué ustedes, como dice Elidio y Reina, la misma corrupción? ¿Por qué hay esos indicios? No, eso es el dicho, ¿no? Porque el alcalde está coluyendo con Mario Reina. ¿Elidio Espinosa? Lógicamente. Porque él, como accionista mayoritario, tiene la franca, que se me ha que decirle, hasta acá nomás estás tú y nombrar otro representante. Horas antes, Elidio Espinosa refirió que la privatización es un argumento de sus detractores para desconocer al nuevo presidente del directorio, Humberto Flores. El sindicato lo niega. No, eso es falso. Con el señor Flores, en primer lugar, no lo conocemos porque no sabemos si es director o no. Él lo está proponiendo al señor Flores, pero todavía no es elegido. El plantón fue pacífico y es el inicio de una serie de protestas contra la administración de Sedalip.